Ese modo de andar Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Nena Luna serena Todo es posible Menos tú Nena Amar y arena Volcáis al diablo Solo tú No necesito dirás Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú No necesito dirás Solo tú No necesito dirás 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 Todo es posible No necesito dirás Me he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco, poco Llévenme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Ay, qué locura, qué locura Y es que, es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabe, solo tú, solo tú Nena Lunas de nena Todo es posible, menos tú Nena Amar y arena Volca y sabía ver Solo tú Promesas y mentiras Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Sofística la vida Solo tú Nena Luna serena Todo es posible, menos tú Nena 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 Mar y arena Volca y sabía ver Solo tú No Solo tú Gracias por ver el video.